Este sábado 23 de marzo, el Gran Chaparral de Germisto de Oregón presenta un cañonazo grupero Con la presentación es el ar del grupo, Emperador de Simpsonsan Dile a esa cara bonita Un duro sentimiento purépecha, con el grupo Emperador de Simpsonsan Directamente desde Michoacán, con todos sus éxitos, Emperador de Simpsonsan Dice aquel viejo estorbada A puro tamborazo limpio Llega la poderosa Bándala Presumida Y con toda la música de Tierra Caliente abriendo el baile Fantasía Musical Un evento para todas las edades, con servicio de barra completo Además de los intermedios, la música del DJ No te lo pierdas, este es el Gran Chaparral de Germisto de Oregón Con grupo Emperador de Simpsonsan Bándala Presumida y Fantasía Musical Llega temprano porque se va a poner hasta la madrugada Evento patrocinado por Tequila Tesoro de mi Tierra Y por Torres Tires No te lo pierdas leaves Esque Bella